Y en realidad, este es un día de reflexión, en realidad, donde tratamos de que las mujeres, todas las personas, pero fundamentalmente las mujeres, reflexionen acerca del autocuidado con respecto a la salud. Esta fecha, en realidad, surgió a iniciativa de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, ya hace varios años que se viene conmemorando esta fecha, y en esta oportunidad, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, del Ministerio de Desarrollo Social, y desde la Dirección Departamental de Salud de Soriano, quisimos hacer un, marcar o señalar esta fecha, presentando este comunicado que le pusimos como título Tanto que has cuidado, te has cuidado. Entonces, creo que el título resume lo que es la esencia del mensaje que quisimos transmitir, donde manejamos un paradigma diferente de la salud, que no se limita a la salud física y al paradigma biomédico, sino que tiene que ver con otras dimensiones del ser humano, como es la salud mental, como es la salud social, la salud sexual, es decir, todas aquellas dimensiones del ser humano y de las seres humanas que nos hacen vivir de forma plena, satisfactoria, nuestra vida y tener una buena relación con nosotras mismas y con las demás personas. Esta nota fundamentalmente apunta a la reflexión sobre este tema, me refiero al documento que ustedes emitieron, pero ¿hay previsto alguna actividad concreta, ya sea en la jornada de hoy o en el futuro inmediato? Sabemos que estamos en un momento complicado para hacer, pero además porque un cambio de gobierno inminente con, por ahí, otras proyecciones. Claro, no, no, no. Lo que hicimos fue elaborar este comunicado y que llegara por diversos medios de prensa, justamente porque no podemos hacer otro tipo de actividades por la situación de pandemia que estamos atravesando. Y, bueno, entonces, nos pareció, sí, muy importante no dejar pasar la fecha y hacer reflexionar ya desde el mismo título, convocar a las mujeres a esta reflexión de que, bueno, estos mandatos culturales que hacen que las mujeres siempre estemos al cuidado de otras personas, posterguemos nuestro propio cuidado a la salud, nuestras propias necesidades, nuestros propios intereses, y eso hace que la postergación hace que muchas veces no atendamos adecuadamente nuestra propia salud y que cuando hacemos o cuando satisfacemos algunas necesidades que tienen que ver, por ejemplo, con la recreación, con el cuidado, con el ejercicio físico, con el disfrute de la vida al aire libre, eso nos llena de culpa, ¿está?, por todo el mandato cultural que tenemos. Pero mire, está corriendo y los hijos y las hijas estarán solas y solas en la casa. Entonces, estos mandatos hacen que las mujeres nos posterguemos, que sintamos que vivir libremente o satisfacer algunas necesidades o deseos que tengamos para nuestro propio cuidado, se ha visto como con mucha culpa. Y entonces, hacemos una invitación, en realidad, a que tomemos conciencia de que tenemos que estar bien, sentirnos bien, exigir instituciones saludables y amigables, donde se nos brinde confidencialidad, privacidad, donde sean respondidas todas nuestras inquietudes, donde podamos ir acompañadas si lo deseamos o solas, pero que la decisión sea de cada una de las personas, donde seamos atendidas también sin discriminación alguna, ni por orientación sexual, ni identidad de género, ni edad. Entonces, la verdad que la idea es generar como esa reflexión acerca de qué estamos haciendo con nuestra salud y nuestro bienestar.